Las más famosas, miren, miren las peritas, bien famosas, miren, ricas, sabrosas, quién quiere peras, ricas y famosas, uy, ya se me cayó, quién quiere esas peritas, esas peritas famosas, miren, miren, qué ricas, qué ricas, qué ricas, miren, saben, bien ricas, bien ricas, sabrosas, nomás quedan dos, nomás quedan dos, quién quiere, quién quiere, quién quiere, quién quiere, miren, 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 qué ricas, miren, deliciosas, sabrosas, miren, peras, Pires, pires.